¿Cuáles son los primeros recuerdos que te vienen cada vez que se habla de Proyección 86, Polaco? Y la verdad que es una alegría, digamos, que constantemente uno la tiene muy grande, pensando en ese momento. Se había dado algo muy bonito para Racing en un momento muy duro, y que no venía bien Racing, y bueno, en ese momento los estadios se llenaban, bueno, el estadio de Vélez se llenaba y era una novedad ese campeonato, ese torneo, y se televisaba a nivel nacional y Racing tiene hinchas a nivel mundial, es algo así como el Barcelona. Así que imagínate lo grande que puede ser Racing Club y ser campeón con Racing. Ahí nomás, a un paso de primera división, una camada de muchachos que, bueno, la verdad que la rompían, que podían haber sido todos grandes figuras en el fútbol argentino. Bueno, pudieron acompañarme y, bueno, tuvimos la suerte de darle una gran alegría al pueblo racinquista, y ahí me di cuenta que podíamos llegar muy lejos. Así que, bueno, en la primera de Racing no tuvimos la suerte de permanecer mucho tiempo, no tuvimos la suerte de ser sostenidos, y, bueno, la alegría siempre está de recordar aquel campeonato tan lindo y después pasar a primera y también ser reconocidos por la gente en primera. Y, bueno, después a veces uno se sostiene, a veces no. Pero, bueno, algunos en el extranjero, como yo, pudieron hacer historia también afuera. Y te debo decir y agradecer a Racing en general que me ha hecho existir en el fútbol. Me ha puesto en el cielo en ese momento. Y, sinceramente, es algo impagable y es algo que lo voy a llevar hasta la tumba. El reconocimiento de todos los hinchas de Racing hacia mi persona era algo muy lindo. Yo te quería preguntar eso que vos decís de los entrenamientos que tenían con la primera. Cuando ese equipo sub-20 de Racing consiguió el Proyección 86, ¿es verdad que causó como un celo en el plantel de primera? O como, no sé, eso de decir, uh, mira, estos chicos salieron campeones y nosotros estamos en una situación complicada. ¿Había como esa competencia, entre comillas, entre esos dos planteles? Definitivamente sí, porque no nos olvidemos que había muchos viejos, muchos jugadores viejos en Racing en esa primera. Y es lógico que cause mucho celo. De hecho, en mi caso, yo puedo decir que yo lo he vivido de una manera también. O sea, de alguna manera he sentido eso. Pero también habían algunos jóvenes como Gustavo Costas, Casteló, el Loco Horte, que después llegó. Pero eran personas que sí apoyaban mucho a los jóvenes. Pero después, el tema del celo existe en Racing y existe en todos los equipos. Te cuento, ¿ah? Este, aquel arquero que dice, por ejemplo, que es muy amigo del otro arquero, este, yo no creo que sea así porque es un puesto muy individual. Y lo mismo pasa en todas las líneas. Los que están de suplente quieren jugar y los que están jugando no quieren salir. Entonces, cuando entra el otro, el otro se vuelve loco, ¿viste? Y eso va a ser la gran competencia. Al final es competencia, ¿no? Hubiese sido lindo que de pronto... Pero eso no... Es bien difícil que pase porque los viejos no te van a dar espacio, ¿viste? Es lógico que tenés que hacer lo que puedas para quedarte en primera. Pero va a depender mucho del entrenador, ¿no? ¿Qué te acuerdas de la noche de la consagración ante Newles cuando ganan 3 a 1 en cancha de Vélez? ¿Qué te acuerdas particularmente de esa noche? Mirar las tribunas, observarla lo más que pude y ver al hincha de Racing tan feliz y llenando el estadio todos esos partidos y en ese partido en especial había una locura total. Me acuerdo que invadieron sanamente la cancha. Me acuerdo que me dejaron en calzoncillo prácticamente y me llevaban en andas. Yo trataba de bajarme porque al final no quería tampoco aparecer demasiado ahí arriba porque comprendía que habíamos logrado entre todo el equipo y con Daniel Silguero a la cabeza y habíamos llegado a eso incluyendo a los hinchas que son los más importantes de Racing. Entonces, me acuerdo eso, de que sinceramente creo que hacía frío ese día y nada, sinceramente fue una noche grandiosa donde vislumbré un futuro enorme digamos de mi persona y pensando de que podía haber llegado a ser el titular de Racing por muchísimos años. Sin embargo, una lesión me pasó la factura tuve que quedarme de suplente mucho tiempo luego nunca más me dieron la oportunidad llegó un momento en que tuve que irme había firmado por el 20% y ya había pedido que me dejen ir y salió la oferta de universitario y me acuerdo que el Coco me dijo váyase porque el Pato tuve mucho tiempo de suplente directo del Pato también y era difícil jugar entonces el Pato me decía yo me voy a retirar el año que viene no te vayas, polaco yo sé cuánto te quiere la gente no te vayas porque vas a seguir tú siendo el titular yo me voy, quédate yo era su suplente entonces yo le dije me vas a hacer lo mismo que Gatti le ha hecho a los arqueros suplentes y lo vas a postergar mucho tengo la oportunidad de irme me voy a ir a la... como quien dice quiero jugar sé que puedo ser titular y bueno aproveché la oportunidad del equipo más poderoso del Perú y de acá hice mi carrera vos compartiste plantel con el Pato Filiol quizá el mejor arquero de la historia fue argentino pero también en tu paso por Racing tuviste consejos de Cejas y de Rogelio Domínguez yo siempre le decía al Pato porque entrenábamos a muerte y yo le decía al Pato el entrenador se equivoca yo soy el que tiene que ser el titular vos estás viejo ya le decía yo y cuando entrenábamos yo trataba de hacer lo que hacía él y trataba de hacer a la perfección y trataba de superarlo él me veía volar y me decía la potencia que tenés en las piernas es abismal me dice terrible me dice eres poderoso me dice y nada me dice y no me preguntes mucho porque si no vas a querer ser titular vos me decía el Pato entonces yo le hacía la guerra al Pato de hecho cuando concentrábamos en el hotel y yo le prendía el aire acondicionado en pleno invierno para que el tipo se engripe para que se enferme yo quería que le agarren a gripe no se iba a morir por la gripe porque era fuerte pero yo le prendía el aire y el tipo se despertaba a la madrugada y le hice varias veces yo quería que amanezca con gripe para entrar yo y jugar yo pero la verdad que no se enfermaba nunca el Pato el Pato de la madrugada me decía oye polaco ¿qué pasa? ¿qué hace tanto frío? le iba abajo están prendiendo los aires seguro han subido mucho qué sé yo y yo lo estaba subiendo y eso era lo hacía entre broma y broma y en serio también pero el Pato es un gran amigo el otro día me llamó me llama de vez en cuando yo lo llamo de vez en cuando el Pato me transmitió muchas cosas muchas cosas no me quiso transmitir porque el Pato es muy celoso en su trabajo ¿me entendés? entonces yo aprendí lo que pude de hecho yo estaba preparado ya yo tenía mi estilo si bien es cierto se parecía bastante al del Pato de casualidad salvando las diferencias yo volaba lo mismo que él no sé si me entiendes yo no me consideraba menos que el Pato de casual para nada de hecho yo quería jugar lo que pasa que vos sabés cómo son los entrenadores tiene un arquero viejo y lo van a poner el arquero viejo